Movimiento Ciudadano lamentablemente pensó, no sé si en rentabilidad económica o en algún otro tipo de rentabilidad, pero no, no pensó en los mexicanos. Y bueno, pues claramente que el aspirante más serio, y permíteme ponerlo entre comillas, de Movimiento Ciudadano, sea el recién electo gobernador de Nuevo León me parece terrible, porque entre otras cosas no va a ayudar a generar un bloque de oposición, sino lo que él aspira es a dividir el voto. Y qué mal que sea este gobernador que llegó, por cierto, pues con una alta expectativa, que por cierto no ha cumplido esa expectativa para con Nuevo León, pues vaya a hacer este trabajo sucio de Morena.